Las cosas en la vida, más bellas y más lindas Son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos tú y yo Y estamos empezando a enamorarnos Hay mucho camino, donde quiero un te amo Pero ya nos deseamos Y estamos bailando tú y yo El próximo paso puede ser un beso a Dios Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Haga mucho camino, donde quiero un te amo Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando tú y yo El próximo paso puede ser un beso a Dios Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Quiero que el amor sea así Quiero enamorarme de ti de nuevo Y volver a empezar Y volver a empezar Y volver a empezar Amor Que nunca olvidemos Ese primer beso a Dios Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Como siempre lo soñamos Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos 번ico Casta ¿Qué la época no te eso es el efecto del mexico Seguro un beso a choque Tensidad Y volver a empezar Que nunca sezcé Tensidad Y el grito fin y en fondo se suena el touch y la fly. Suena fuerte, suena duro, y ya fuerte, es tan duro. La vida de un tiempo no fiesta cuando el suelo está en el reto. Sin ser mochando la tele, suena valer, es tan duro. Hasta si mira un lamento, raya, casi como un muro. Su corazón se hace con salida, y ya se hace tan duro. Oh, 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 pues el batón es tan duro. Oh, 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 ya suena fuerte, duro. Oh, 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 oh. La la gira de la pista. Mi amistad que no anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh, 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 oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Yo empiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, estoy bailando, bailando, eh. Necesita la madre, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a pelear y controlar. Mi cintura, mi cintura. Mi cintura, mi cintura. ¿Por qué no bajamos a la playa para así practicar? Pronto por la mañana, ya si no hay nadie más. Cuando vengo contigo, tu cuerpo me da calor. Si te habéis visto, mi cintura de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, mirando, eh, estoy bailando, bailando, eh. Y si está la madre, mi cintura, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a pelear y controlar. Mi cintura, mi cintura. Ven ante a mí, ven ante a mí, como las olas y el mar. Ven ante a mí, ven ante a mí, que ya no puedo parar. Ven ante a mí, ven ante a mí, como las olas y el mar. Ven ante a mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, mirando, estoy bailando, bailando, eh. Y si está la madre, mi cintura, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a pelear y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, mirando, estoy bailando, bailando, eh. Y si está la madre, mi cintura, mi cintura. Y si está la madre, mi cintura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!